En estos momentos comienza la vida moderna del martes ¡Sí! ¡Hoy es martes! ¡Hoy es martes! ¡Hoy es martes! No, como hemos entrado en demagogia todo el rato Pues populismo Populismo todo el rato Los dos Judas del programa ¡Fuerte aplauso para Judas Iscariote! ¡Judas Iscariote! ¿Qué pasa? Esto es La Vida Moderna, programa número... Ale, me dijiste el otro día, programa número 90 y pico, ¿no? 92, y hoy es el programa 498 en total Toma ya Se acerca el programa 516 Recordemos que dijimos que íbamos a hacer algo especial No para el 500, para el 516 que salió al azar Hostia, igual coincide con las votaciones Igual No, 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 no De hecho, no queda mucho, ¿eh? Quedan un par de semanas para esto, ¿eh? Claro, es que vamos a cuatro programas por semana Claro Sí, bueno, por eso queda, pues será para finales de marzo Va a ser el programa especial Sí, sí No hemos pensado nada ¿Especial? Sí, dijimos que el 516 iba a ser como algo especial de cinco temporadas Y montar una buena Pues mira, especial Especial Podríamos hacer como el programa del hormiguero, esto que hacen ellos de que van grabando cada día los invitados y tal Pero claro, como no lo hemos hecho ya Creo que, espera un momento ¿Era tu camiseta? Era mi camiseta Vale Ya está, era por confirmar un extremo Cuando salta la noticia el periodismo tiene que estar ahí Periodismo Pero vamos a ver, el otro día te sonaste los mocos en tu camiseta Me he puesto el traje del biscanario Esta es la camiseta que llevaba puesta y que luego me pondré Pero, pero Ahora hay un paréntesis en la que no es una camiseta No, es un pañuelo Pero el otro día dijiste que se te había roto el pañuelo, pero han pasado cinco días Te podías haber comprado otro pañuelo Tengo otro pañuelo, pero lo tengo lejos Lo tengo Y entonces has optado por sonarte Claro Ojo que está más sucia la camiseta que el pañuelo Sí, hombre, hombre, claro Estaba demasiado lejos Estaba muy lejos Bueno, vamos a ver Esto es La Vida Moderna Es el programa 92, 598 de la historia del programa Y hoy hay una cosa que dijimos que íbamos a empezar a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una cosa que surgió un día ¿Qué ha pasado? Que es muy graciosa Sí Y hoy podemos volver a hacerla Pero no nos ha comentado algo No lo he comunicado ¿A ti te ha dicho algo? Es Mamadas al azar Hombre, Mamadas al azar Mamadas al azar Una sección que solo se ha hecho un día con gran éxito Sí Muchas chicas se miran ahora como si todo Claro Teníamos una corazonada Quien no conozca de qué va esto Claro El título suena extraño Habrá pensado que se ve Pero la gente sabe de lo que estamos hablando Pero no es una sección erótico festiva Ni patriarcal No, para nada De hecho, tenemos preparada en su momento Que llegamos a tener una careta de Mamadas al azar Ojo, ¿eh? Mamadas al azar Bravo Yo Ajá, el bailecito Vale, vamos a ver Es verdad que según lo dices Parece Mamadas al azar S-A Una empresa Una pyme Una pyme gitana Mamadas la sepulvedana Mamadas al azar Vamos a ver, esto viene de una confusión Que inicialmente era llamadas al azar Claro Pero el chaval que lo hizo se equivocó y lo dijo mal Y a raíz de ahí decimos crear este gracioso equívoco Algo así Era un equívoco disléxico Eso es Con divertidas consecuencias Por supuesto, como siempre Recordemos que alguien del público nos presta su celular Eso es Y miramos a... Pues eso, al azar En el móvil Hacemos un scroll Y llamamos a quien sea Y charlamos cinco minutos Exacto, exacto Entonces, no va más allá Es que no tiene nada Pero siempre funciona Tenemos la suerte de que contesta Porque la otra vez tuvimos suerte Que la primera contesta Sí, pero si no Hacemos ruedas Sí, alguien quiere dejarnos Alguien quiere concursar Alguien quiere concursar Allí al fondo hay un chaval Alguien más Vale, pero aquí el chaval Adelante, va Un aplauso para este muchacho Por favor Ya, ya, ya está Es que ya hay otro Pero tú, ¿tú por qué no le aconsejas? ¿Por qué? Tú querías que saliese el chaval de ayer Claro, el de ayer, el del pelo Crazy hair ¿Cómo? ¿Qué? Es que él es... Son dos amigos Y él es el que le mantiene a él los pies en la tierra Ah, vale, vale Antes bromeado Porque sin él Él ya tendría tatuajes en la cara Espera un momento Porque aquí ya está el otro Sí, aquí en el escenario B Aquí hay dos escenarios En uno está el chaval flipado Y el otro que le va diciendo al oído Memento Mori Sí Estoy ya en contacto de este muchacho ¿Cómo te llamas? ¿Qué se llama? Alfredo ¿Habla el micro? Alfredo Vale, Alfredo Vale Camisita de béisbol y Alfredo Se estaban perdiendo y... Han vuelto Han vuelto Alfredo, hay alguien especialmente A quien te jodería muchísimo Que llamas No, pero eso no es mamadas al azar No, no, estoy preguntando por si cae Ah, vale Bazarosamente A mi novia A tu novia sería violentísimo ¿Cómo se llama tu novia? Nuria ¿Sabe que estás aquí? Creo que sí Nuria por la N Cree que sí, ¿eh? Ojo a la comunicación ¿Hay alguien más aparte de mí Que no se ha creído que tiene novia? ¿Verdad que suena muy falso? Creo que sí Hay dos Nurias aquí Una tiene un corazón al lado Intuyo Más vale Y tampoco ibas a decir que no Si no La otra es otra de Nuria Que no... Bueno, pues empieza el... No me acuerdo a nivel producción Cómo hacíamos esta mecánica, Alex Luego te llevo el teléfono Ah, vale, claro Que lo hacía muy profesional Porque le dabas al scroll Arriba y para abajo Para que no hubiera... Puede caer la A en cualquier momento Vale, pero ¿quién lo dice? ¿Quién dice? Este chaval de aquí El chaval del Murcia Ustedes que vienen... Hay cuatro chavales del Murcia No A tres chavales del Murcia Y uno del Pozo Murcia Un aplauso para estos chavales Que han decidido saltar el muro Gracias, ¿eh? Vale, cuando... Cuando los cuatro chavales a la vez Griten Tú lo paras Vale, ¿qué tienen que gritar? Eh, Murcia, por supuesto Murcia Soterrada Murcia Soterrada Murcia Soterrada Pero tenéis que ser los cuatro O sea, si gritan Murcia Soterrada Por separado no vale Vale Solo cuando coincidan Vale Me he puesto nervioso, dice Sincronizad, sincronizad el... Vale, pensadlo, ¿eh? Vale, tú ya le estás dando, ¿no? Si llegas al tope Dale para el otro lado Sí, sí, sí Estoy constantemente... Vale De la A a la Z ¡MURCIA Soterrada! Bien, lo tenemos Gracias, ¿eh? Lo tenemos Vale, dejad un momento Voy a darse la pinacho Qué emoción, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre, perdona? Eh... Alfredo Alfredo, disculpa Está contento Héctor, ¿eh? Algo, algo... ¿Has venido solo, Alfredo? ¿Eh? ¿Has venido con gente? Eh... Sí ¿Y dónde está esa gente? Aquí Sí De ya de mi sitio Joder, macho Es que salir de... Sentarse en la mesa Esta cada vez es más violento, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Pero vas a decir a quién llamamos? Eh... Luego, a ver ahora A ver si me suena... Un momento No llames todavía, Álex ¿Cómo vamos a encarar esto? Es que mamada Salazar Solo se ha hecho una vez ¿Cómo se llama la persona A la que estamos llamando? Lo vamos a descubrir en el momento Vamos a descubrirla de momento Bueno... Tú eres Antonio Alfredo Alfredo, perdona Pero ya decía que sí, ¿eh? Como con lo de su novia La información básica es Hola, bienvenidos a llamadas A mamadas Salazar Te estamos llamando Eres la persona afortunada Vale, ¿tú quieres darle un toque concurso? No era un poco... Tú vete de... No era concurso, ¿era? Vamos de frente, ¿no? En plan... Vale, vamos de frente Esto es la radio, la cadena SER Para que no... Eso es Lo que sí Ya el primer día El equívoco de mamadas y tal Y los chistes con mamadas Ya lo quemamos Eso es que vamos todavía O sea, hoy es el título de tal Y luego vamos a la persona Manteremos el título solo Solo el título No insistamos en que son mamadas Ahora vamos a la persona ¿Y si la persona se siente un poco suelta Y quiere... No, no, no No, no, no Digo que a lo mejor sale de la persona A lo mejor nosotros Sin sacar el tema Pero nosotros no... La persona se puede hacer mamadas Sí, sí Si sale Pero si sale Pero nosotros no insistamos Pero si lo sale a la persona No le vamos a cortar el rollo Eso es Vale, vale Pero nosotros no insistamos Nosotros no le vamos a dar pista Para nada Pero si la persona quiere comer pollos A tope Entendido Pero en ningún momento Aboquemos a la persona A que se vea obligada Yo creo que no lo ha entendido Pero bueno No lo ha entendido Vamos a ver, venga Llamando ¿Estamos llamando? Atención No, un momento Cuelga, Alex Héctor, es que tenemos que Tenemos que encauzarla por algún lado No, que esto es al azar Mamadas, al azar Vale, vale Claro Además tienes cara Estás con mucha confianza, ¿no? Estás en un momento Alfredo, está tranquilo ¿Estás en un momento de tu vida? Estoy en un momento de mi ¿Habla el micro? Estoy bien, sí Se te nota que no tienes mucho cerebro Pero que tienes aplomo Tiene aplomo el cabrón, sí A ver Momentos de gran emoción ¿Diga? Hola Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días ¿Con quién hablamos? Sí, con María Ángeles María Ángeles, ¿qué tal? Llamamos Llamamos de parte de Alfredo Esto es la cadena SER Esto es una sesión que se llama Mamadas al azar Pero no tiene nada que ver con eso María Ángeles ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu número de teléfono a un desconocido? ¿Qué cojones? ¿Maromo? Pues Hola ¿Qué acaba de pasar? La última vez que le di mi número Es que Mamadas al azar te folla la mente Mamadas al azar es terrible Ahora mismo no Quiere decir Yo no te lo he dado Pero ¿Dónde está? María Ángeles, María Ángeles ¿Pero conoces algún Alfredo? Sí Hablamos Era un poquico tonto Pero no creo que ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, no, no O sea No, no Pues, macho Mamadas al azar es Más mal de uno Más mal de uno Más mal de uno Más mal de uno ¿Puedo defenderme? Que nunca falla ¿Puedo defenderme? Alfredo se quiere defender Ya tiene una justificación Adelante, Alfredo María Ángeles Esa compañera mía De la facultad ¿De qué facultad? De la facultad veterinaria de Murcia Perdona un momento Porque yo cuando Cuando he parado el dedo He visto Había varias opciones Y había ¿Qué feo está Estar operando a un animal Y dándose los telefonitos? Y la tenías guardada Hasta contacto Con el nombre Maromo ¿Por qué? Entonces, claro Yo le he dicho a Adelio Maromo, Maromo Que se lo explique Porque son las iniciales ¿Nos puedes explicar esto? María Ángeles Eh, sí Ha dado broncano con la tecla Son mis iniciales Claro Bueno, no tengo un apellido O sea, un nombre de seis letras Me llamo María Ángeles Y mi apellido es Romo Claro Así, para conocimiento De toda España ¿Sabes? Entonces, pues me Claro, esto es lo típico Que en el email de la facultad Es maromo Arroba veterinaria Punto bur Claro Uy, qué azar todo Uy, qué bonito Uy, macho Mamadas al azar es sensacional Me encanta esta sección Hagamos todo el programa así María Ángeles Pero, ¿y te va bien? ¿Eres veterinaria? Porque Alfredo no Alfredo es un homeless Sí No sé si le has seguido la pista Por Facebook y tal Pero está en la puta mierda Alfredo Está pasando mal ahora Ahora mismo Alfredo ahora mismo Está apoyado en el regazo De un señor mayor Él dice Él dice que está En un buen momento vital Pero es difícil de creer Porque Tú sí que te dedicas Ahora no estoy muy bien A ver ¿Tú ejerces? ¿Ejerces de veterinaria? No, no lo soy Vaya Por eso no soy una homeless Pero terminaste la carrera No, no, no la he llegado Tengo una de estas No me la he dejado ¿Y a qué te dedicas entonces, María Ángeles? Pero usted sigue gustando los animales Es una cita por telefónica Sí, los animales me siguen encantando Pero Bueno, el día que ahora se dedica Ha dejado la carrera Y ahora ha pegado palizas a gatos Me he comprado un palo A la mato mapaches ¿Cuál es tu animal favorito? Alfredo ¿Tienes animal favorito? El perro El gato Ya, pero uno No tengo ninguno en concreto Bueno, ¿a cuántas mascotas Les ha salvado la vida? Uf, no sé A varios gatos ¿A varios gatos? Que me encontré Y los cuidé ¿Y tu color favorito cuál, María Ángeles? ¿Color favorito? Sí ¿Cuál es tu color? Si fueras una comida El rosa vergüenza Y el rojo El rojo polla perro Es verdad Es verdad El rojo polla perro El pintalabios El pintalabios Es un pantone Es un pantone muy bueno Porque es violáceo Bueno, perdona que te llame Maromo Te voy a llamar así, Maromo No, no Me llaman así todo el mundo De gracia a mí Ahora mismo Pero poca gente profesionalmente Ahora mismo Toda España se está preguntando Y esto ya Acabemos con esto Y con esto ya acabamos la sección Vamos a ver Alfredo y tú ¿Qué? ¿Qué? Hay gente Hay gente que está aquí Tú piensas ¿Cómo me llamo? Sí, sí El nombre simplemente Hace que me tire mucho Me tire mucho para atrás No estoy entendiendo nada ¿Cómo? Alfredo está tenso Hay gente Yo y Alfredo ¿Cuánto hacía que no hablabas Con María Ángeles? Por teléfono Nunca Qué bonito Y en persona En persona Dos o tres años Dos o tres años sin hablar ¿Quieres decirle algo ya Para acabar la Aprovecha Pero aprovecha Esto está siendo feo Y crudo ¿Alguna vez hubo algo íntimo Entre vosotros dos? Eso ya lo ha preguntado Hace un momento Sí 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 lo hubo Sí lo hubo ¿Ah, esto es en serio? Oh Oh, mama Uh, hemos tocado nervios Uh Uh Alex, cancela las secciones Hace muchísimo Hace muchísimo El sálvame de la mierda Uh Pero, pero ¿Esto es sin ironía? No, no Es sin ironía Pero ahora ¿Cómo? ¿Qué es que está aquí la novia? ¿Es cierto? ¿Está aquí la novia? Por favor, acércate Un aplauso para la novia Bravo Bravo Oh Oh, shit Oh, fuck Fíjate, eh Oh, mama Lo que empezó siendo divertido Ana Rosa, aprende ¿Cómo te llamas, perdona? Hostia Nuria Vale, un aplauso para Nuria Nuria ha tomado una muy buena decisión Nuria ha dicho Nuria ha dicho Si jugamos, jugamos todos Claro ¿A quién se quiere sentar en mi regazo? Vale, Nuria Maromo, maromo Nuria, ¿tú a qué te dedicas? Veterinaria También Oh El caladero de Alfredo Alfredo está peinando la zona, eh Alfredo, ojo, eh Alfredo echa la pesca de arrastre, eh Vale, Nuria ¿Conociste a Alfredo cuando él conocía ya a María Ángeles? Yo a posteriori A posteriori Vale, pero Es que esto es muy tenso Esto Quiero decir, ¿tú sabías que Alfredo había estado con María Ángeles? Alfredo ha estado con muchas 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 Alfredo es el fucker de Murcia Esto es cierto Es cierto Lo del fucker no Pero lo que ha estado con mucho Lo del fucker no, pero lo del Murcia sí Es de Murcia Fucker no, pero del Murcia sí No sé cómo acabar esto No, 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 es muy violento Nuria, ¿cuánto te está incomodando esto? Poco, poco Poco Estamos tranquilos Sí, estáis tranquilos O sea, tranquilos Vuestro amor Confiar en vuestro amor está a la altura Por encima Por encima de esto Por encima Pero lo que tú decías es que sí que conoces a María Ángeles No Ah, no Pero tienes alguna noción No, no, no tenía referencias de ella ¿Le puedes mandar un mensaje cariñoso a María Ángeles? Eso es estar Hola, Nuria, encantada Encantada Qué bonito María Ángeles, ¿quieres darle...? Rollo, bollo Rollo No, 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 no María Ángeles Tiene que haber con fraternidad entre ellas Porque habéis bebido del mismo estanque No, hombre, no, joder Era una figura Una figura literaria Esas aguas de alcantarilla Murcianas Era una metáfora Ese agua ha cogido moho, ¿eh? Bueno, el agua es Murcia, ya sabemos Claro No, lo que iba a decir Casi nunca pasa Las aguas que estaban destinadas para la huerta Casi nunca pasa Que se pueda hablar entre novia y exnovia A buen rollo, además Esto es una suerte Esto es una que celebrarlo María Ángeles, ¿quieres darle algún consejo De algo que tú sepas que le gustaba mucho a Alfredo? Claro O algo a evitar O algo a evitar Algo que no le guste A ver No, no, no No llegué a conocerlo tanto Ya No, no, bueno ¿Estamos hablando de beso negro? No, no Nuria, tú quieres Fue un buen amigo mío Claro Qué bonito acabar la relación Y ser amigo, ¿verdad, Alfredo? Por supuesto Siempre pasa igual Siempre pasa igual Siempre pasa igual Siempre te frinzonean, ¿eh? Alfredo está sobradísimo Alfredo ¿Verdad que sería bonito, María Ángeles Que ellos dos se pudieran besar ahora? La verdad es que sería precioso Sí Eso sería precioso Pero acercar Que te den un besito Y que ponga feliz de los cuatro Sí, porque yo también tengo novio Claro Ah, dale, vale ¿A qué se dedica tu novio? Que se ponga Estudia, claro Que se hace la actividad y el deporte O sea, vale Que está más maza que Alfredo, claro Claro Claro, ese chaval Opera un caballo vivo Sin anestesia Le abre las víceras Se quita la camiseta Y se cura solo Bueno, tampoco Tampoco te flipes, María Ángeles Estás con un maromo, ¿eh? Vale, lo que podríamos hacer Para acabar Si os parece Si os parece acabar con amor Porque esto ha sido mucho barro Tenemos que tener amor Eso es Pero le podríamos acercar En nuestros reflexivos Tenemos que tener amor Sí, sí O sea, podríamos acercarles Que ellos no se tengan que mover Acercarles en nuestros Reflectivos regalos Un pico, un pico Eso es Venga, todo el mundo Tenemos que tener amor Un momento, pero Coque ¿Tienes felices los cuatro? Vale Les acercamos como dos trenecitos, ¿eh? Venga, vale Vale Espera, ¿eh? María Ángeles me ha quitado eso Cuando suelta la música, Coque Vamos de performance en performance Sí, sí Esto es increíble, ¿eh? Lo que un día fue El programa de la crítica política Exacto Vale Vamos para allá ¿Preparado? Hey, hey Tenemos que tener, amor Tenemos que tener ¡Oh! ¡Bravo! Gracias Un fuerte aplauso a esta pareja que se quiere Gracias Y un fuerte aplauso para María Ángeles Al otro lado del teléfono Gracias, gracias Gracias, María Ángeles Bravo, bravo A ti, hasta luego Adiós, maromo Hasta luego Adiós Cuélgale Qué bonito, macho Cuélgale Colgada, María Ángeles ¿Qué pasa? Ah, el teléfono del muchacho, claro Ah, pasa una cosa Que no hemos colgado a María Ángeles Ale, no está aquí ¿Puedes colgar, Miguel? Es que está Miguel Maldonado Un aplauso para Miguel Maldonado ¡Bravo! ¡Máquina! Te sigo muchísimo La gente de no te metas en política Sustituyendo a Alex Pinacho Cuando él se levanta de su puesto Está Miguel y Facu La producción He dicho a Miguel ¿Puedes colgar el teléfono? Y lo ha hecho como un señor Y ha colgado el teléfono Y mira, mira, mira Es que hago de todo, joder No se le han caído los anillos Ni nada Ahí está Oye, qué momento más bonito Hemos vivido Mamadas al azar no falla nunca Qué bonita es esta sección Por favor Es verdad que no ha habido Quiero decir Es que ni siquiera se ha buscado Mucho la comedia Porque cuando hay vida O sea, cuando la vida Se abre camino No, hombre, la vida está por encima No hace falta ni chistes La vida le pasa por encima a la comedia Siempre Es verdad que es un momento vital La razón vital Está por encima de la razón cómica Efectivamente No, es que es muy bien definida No, no Y te puedo decir más cosas No hemos empezado el programa todavía, ¿no, Alex? ¿No he dicho lo de dale coque y empezamos? No Vale, pues esto es la vida moderna Esto es la puta serie Gracias por venir Un aplauso para el coque Dale y empezamos un día más All right So sweet So fine So nice Oh my My mind Hola, soy Vicente del Bosque Hola, soy Vicente del Bosque Hola, soy Vicente del Bosque La vida moderna Hola, buenas noches Le atiende Don Héctor La percusión, la percusión triste, ¿eh? Ahí va, ahí va Y yo estoy pinchando globos con un boli Llevamos dos días Pero dos días no ha estado mal No, no, si está bien No está mal Ahora El programa tira a... Es una feria de pueblo Pero cada vez la vida se abre más paso, ¿eh? Es que la vida no está ordenada No, 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 sí, por eso Y además estamos en una situación Que ayer hablamos de esto Que estamos en pre-campaña Está... El estanque está... El renacuajo está moviéndose mucho Sí, sí, sí Surge la vida Está surgiendo la vida Hay mucho chapoteo España está tensa Del fango, ahí es donde surge la vida Claro, por supuesto Del agua estancada Por supuesto Ahora mismo somos... Es verdad Somos peces haciendo por salir del agua Mi casa ha nacido vida muchas veces Sí, sí, claro Con lo cual está bien Es un torrente Una vez más el programa es un reflejo de... Cada vez el programa se abre más a eso Eso es A España Esto es la vida moderna Es el programa número... Lo dijimos ayer Lo he dicho antes, ¿no? Ella nos presenta y el día se queda Ella, ella... Tú tranquilo, Héctor Luego hacemos lo que nos ha quedado A mí me da mucha tranquilidad presentarlo Él sigue ese esquema Él sigue su esquema Tú tienes tú el esqueleto del programa en tu cabeza Sí, porque 100% caos tampoco puede ser Es verdad No, no, claro Pero el esqueleto cada vez es más mínimo El esqueleto ya es una percha Sí, sí, sí El esqueleto es de bambú Sí, sí Pero tiene que haber algo Si no, esto es el programa de Cárdenas De acuerdo Vale Esto Programa de Cárdenas Yo creo que ahí se ha sobrado un poco Vaya, hombre Él luego se va más tranquilo, de verdad Él luego... No, sí, sí, él se queda... Luego va la resistencia y ahí ya se lo queda Ya lo aplauden ahí Esto es la vida moderna Es el programa... Allí hace monólogos aquí ya Es verdad Aquí ya no Madre mía, llevo sin hacer monólogos aquí Pero porque las veces que lo he hecho Es que ha pasado una cosa con los monólogos Sí Que ya me los habéis viciado Porque cada... No, es culpa nuestra ahora Hombre, por supuesto Porque cada vez que intento hacer monólogos Me hacéis chistes irónicos Risa irónica Que es lo peor para un monólogo Ya Tú hacer un chiste Y hacer... ¡Qué gracioso! Es verdad No se puede Eso es como pincharte la rueda Es pinchar la rueda, claro También si fueran buenos Eso hubiera ayudado Ayudaría un poco Porque a lo mejor no era irónico Eso ayudaría un poco Pero no se puede todo No puedo hacerlo bien en la resistencia aquí Hay que elegir Claro, claro Esto es la vida moderna Es el programa número 92 No Y están aquí un día más Como dos titanes Un aplauso para Ignatius Y que quién la puta es Ignatius Farai El demagogó Nos trajeron el desayuno Hojaldres de Cantabria Hojaldres de Cantabria Y absenta Para combinar El mejor maridaje Hojaldres y absenta Y da un par de gorras de feedback Que esto ya no nos lo pagan Pero feedback Que se traen el 1 de marzo Pero esto es gratis Una madre que me hizo esto Gracias a tu señora madre Que debe pintar para entretenerse Un momento, un momento Acércate al micro Que no se te oye, por favor Toma, toma otra gorra para ti A ver Se acerca un chaval Con look de ir al desierto Bueno, yo te dije Que luego estaba equivocado Pero que mi nombre Yo me llamo Ignatius Por el protagonista De La conjura de los necios Y quien conozca la novela Si te puede enfocar la cámara Díganme si tú no eres El chaval viene con una camisa violeta Y una gorra de estas Con protección en el cuello La gorra, el bigotito Eres tal cual Ignatius Rayleigh El protagonista de La conjura de los necios Que se ha intentado llevar mil veces Esa novela al cine Nunca se ha podido Pero ahora que te conocemos A lo mejor se abre una puerta Y la cosa es que La madre de este muchacho Ha pintado Que es Es un óleo Que la madre de Ignatius Rayleigh También pintaba Fíjate Era una señora mayor Que se entretenía pintando cosas La casualidad Al micro, al micro El destino ¿Cómo te llamas, perdona? Pau ¿Y tu madre? Anabel Pues una pronuncia para Anabel Que ha pintado un cuadro de Ignatius Rayleigh Precioso, la verdad Gracias, Pau El taller de pintura A ver, déjamelo Es precioso Está bien pintado Es óleo esto, ¿no? Es canvas, canvas ¿Eh? Supone Vale, vale Te da igual lo que haga tu madre, ¿no? Y por detrás Habla con tu madre, Pau Pregúntale cosas a tu madre Claro, hombre Habla con tu madre Habla con ella Vale, vale Venga, hombre Ojo Y por detrás es el número de teléfono de tu madre Gracias Joder, y es verdad, ¿eh? Sí, sí Vaya Tienes un nuevo papa Imagínate llegar a tu casa Y que tu nuevo padre es Ignatius ¡Oh, madre mía! En el sofá orejero, ¿eh? Marcando huevos Eso puede pasar, ¿eh? Te encargo Pues ahí desde luego Gracias, gracias, amigo Muy bien El chaval sigue hablando Nadie le oye Eh, don Héctor Ah, voy yo ahora ya Sí, sí Vamos a comentar muy rápidamente Porque ya vamos Vamos mal otra vez Fatal de tiempo Es que la modalidad de programa Feria de Pueblo Es terrible Es terrible Es terrible Se montan aquí La semana pasada dije Volvíamos a hacer programas canónicos Con escaleta y con todo Y no, la Feria de Pueblo Pero yo quiero agradecer a las huestes Que oyen este programa Vuelve el Bodevil Vuelve el Bodevil Vuelve el Bodevil Asúmelo Y quiero agradecerlo Porque además llevan el Bodevil A sitios externos al programa Llevan el Bodevil A la vida A donde está la vida Como por ejemplo Pues, ¿qué te digo yo? En el partido del Rayo Atleti Del otro día Sí Que al final palmó el Rayo Ah, no, el Atleti No, el Atleti Y ahí estaban nuestras huestes Joder, ahí estaban nuestros pretorianos Ahí estaba esta gente Que, que, que Mira, qué resiliente ¿Qué tal eso? ¡Árbitro moderno, hijo de puta! No, no, no Bueno, bueno, bueno Hay que elegir No, hay que elegir Por favor Hay que elegir No somos partidarios de esto Hombre No somos partidarios Realmente moderno es un título hijo de puta Sustituya, hijo de puta Claro Él no quería renunciar a nada, ¿eh? Claro, moderno, hijo de puta ¡Te mato, moderno! No, no, no Tremendo combo Pero no Hay que elegir Por favor, apostemos solo por moderno Que es lo que hizo La gente del Zaragoza Que se desplazó hasta Albacete Al mítico Carlos Tartiere No No, perdón Carlos Belmonte Carlos Belmonte, perdón Me ha ido al debido Donde sí juega el mítico Real Club Albacete Balompié Sí, Sociedad Anónima Deportiva Es un nombre magnífico Sí, sí Albacete Balompié Real, ¿eh? Real El Albacete Sí, ya veis Real Hay seis o siete clubes real No sé qué Uno de ellos es el Albacete En aquella época Nosotros nos flipamos con el Huising Real Albacete Real Albacete Real vida moderna en el Huising Bueno, pues la gente que fue Una gente que fue desde Zaragoza hasta Albacete También creyó que era bonito hacer esto Joder, ya son bastantes Ya son bastantes Pero ojo Puntame un segundo que me apunta al espinacho el zorro Que el Albacete no es real Que lo has dicho tú No es real Evidentemente no va a ser el real Albacete Pues porque no han querido Ah, claro, que está Pablo ahí para ilustrarnos Que es de Albacete Ah, claro Es un gran club, por supuesto Sí, Pablo dice que no es real Pero no es real No es real Vale, y luego, ojo, porque hay sitios donde sí que han encajado Aquí vemos a héroes, ¿no? Héroes que están solos en la grada Gritando moderno Ante la estupefacción, digamos, del resto de la grada Sí Pero en Castellón Ha enganchado un poquito en casi todo el fondo Así, ¿eh? Sí, sí, tenemos la prueba Gol Sur Vamos a verlo Cuidado, ¿eh? Hostia, toda la grada Está creciendo, ¿eh? Que va creciendo Está bien en esto Fíjate que a mí normalmente no me gusta insistir mucho en estas cosas Pero esto está bien porque creo que poniéndolo mucho Al final se va a conseguir una grada entera Sí, sí, sí De moderno Sí, sí, sí Hace un efecto altavoz Es un efecto llamada Y no solo el fútbol, ¿eh? O sea, es aplicable a cualquier deporte Nos han mandado varios vídeos también de futbol sala De gente, eso está feo también Cuando vais a ver a los padres que vais a ver a los niños jugar No, hombre, ahí no Hombre, si pudierais evitar A los niños, no Hombre, la vía del ajedrez Porque, sí Mueve un peón Moderno Haciendo un enroque largo, ¿eh? Moderno Una apertura ahí un poco atrevida Sí, sí, sí Pero ojo que esto, claro Uno va aquí y lanza la idea Esto, recordemos, ya lo sabe Viene del taxista aquel que insultaba a Rivera llamándole moderno Nosotros lanzamos la idea de, por favor, que moderno se implemente como insulto bonito Y a la vez antiguo y moderno Es que es todo bien Y lo podemos sufrir Hay canciones, ¿no? Que hablan de moderno ya en su estribillo Canciones Digo yo Eres un moderno Eres un moderno Eres un moderno Eres un moderno La canción que sonará en el Wisin el 28 de junio Pero lo que más me gusta Sonará mientras entra la gente Vamos a aclarar eso Me gusta mucho cuando quieres lanzar una indireta que arqueas las cejas Haces un gesto Hazle un primer plano, Pablo Esto es cuando Inetius se quiere lanzar una Se transforma en Groucho Marx de repente Esto lo aprendió yo de mi hijo A veces mi hijo me dice Papá, la merienda Y se la tienes que dar, claro Y se la tengo que dar Bien, esto también se puede volver a nuestra contra Y nosotros encantados Hemos estado este fin de semana en la Copa Disfrutando de esa Copa Madre mía, macho Qué intensidad Qué partido, eh Sobre todo el partido final Y vamos a ver imágenes que nos ha mandado un Bueno, un aficionado De momento Cuando ya le estaban dando el título al Barça Ya, ya, ya Escuché cosas Vamos a verlo Ahí estoy yo ¡Moderno! ¡Hostia! Estoy yo por ahí también ¡Moderno! ¡Hostia! Gracias, gracias, gracias Pero con el ansia de un criminal, eh Hay que asumirlo Hay que asumirlo Y bueno, recordemos también que Bueno, joder Esto también El otro día vimos Porque nadie me invitó a ese partido ¿No te llamas? ¿Estuviste ahí en la final de la Copa del Rey? Sí, hombre, sí Qué cabrones Por favor, no mientas que te invité el jueves Me invitaste a la semifinal Claro, pues al Tenerife, coño Ah, vale Oh, le gustará ver a sus compatriotas De hecho, medio pabellón de Tenerife Preguntando por Ignacio Es verdad Pero yo no sabía que para la final también teníais Sí, hombre, sí, 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 teníamos No te llamó nadie de... Tú me invitaste para la semifinal Para ver el Tenerife Barça Te lo envié por email Almasviejodenuria.vallajo.es Vale Tengo que revisar esa cuenta de correo Eso y la película Estás perdiendo dinero, películas y eventos Es verdad Bueno, Masip, que también le gritaron Moderno Que nos hizo mucha gracia Porque además a Masip, al portero Valladolid Se lo gritaron muy cerca Y entonces nos da la sensación De que efectivamente lo oyó Y Masip, tío, este fin de semana Ojo a lo que ha hecho, eh El Valladolid jugó contra el Barcelona Perdió 1-0 Perdió 1-0 Que es como casi ganar Contra el Barcelona Sí Y entre otras cosas Gracias a los paradones de Masip Vamos a ver el vídeo Por favor, Pablo A ver A ver, con sonido ¿Y con sonido podría ser Pablo? Mira, otro, otro, otro Pablo, con sonido podría ser Otro, otro, otro Pero es que luego Le pitan Pero es que le pitan un penalti luego Y mira Se lo tira a Masip Y le hace dos paradas Una Y Masip A una mano Masip A una mano Se marca un lujo espectacular Masip, macho Dios Masip, tío Masip Pero yo no lo tenía muy ubicado a Masip, eh Pues míralo Ahí lo tienes Fue portero del Tercer portero del Barça Sí, señor Salió de allí De la cantera del Barça Gente, luego poco agradecida Esta gente Y al final Perdió 1-0 1-0 Dices tú que es casi ganar Casi ganar Pero la casualidad que Que perdieron Que perdieron También tienes que joder Pararte 15 o 20 Y perder Y luego perder ahí como un perro En la última jugada, eh Se lo preguntamos a él o qué No, no Masip, buenos días Hola, buenos días Un aplauso para Masip ¡Moderno! Mamadas al azar No, no, no Perdona, Masip No, no Echa la otra sección Masip, gracias por atendernos ¿Cómo estás? Buenos días Enhorabuena, eh Lo primero Bueno Muchas gracias No por el partido Pero los paradones Ya vale, ya vale De hacer esto De llamar Porque es que además Es que Es que Fíjate la pausa que he hecho De juega, Masip Peque, tío Para que nosotros le faltemos Y luego que esté el teléfono Es muy breve Aparte de darte la enhorabuena Por los paradones Es simplemente El día que te llamaron Moderno hace dos semanas Creo que fue en el estadio Del Valladolid ¿Tú lo oíste? ¿Lo escuchaste? Pues no, la verdad No me enteré No me enteré Lo que pasa es que un compañero Sigue y ve el programa Y me lo comentó Tony Villa Y me dijo Mira, Jordi Ha visto esto Y me lo enseñó Y yo Oye, pues no me he enterado Y tampoco Pues no, no No te enteras Hay mucha gente Y me gritan de todo Cualquier cosa ¿Qué es lo más feo? Lo más feo que tú Hayas identificado Que te han gritado Desde una grada ¿Qué puede ser? Bueno, cualquier cosa Desde animales Hasta insultos muy graves ¿Alguna vez te han llegado A decir madridista? Pues de todo Insultos muy graves Animales Pero dices animales Que de pronto digan Enumeren nombres de animales Que tú vayas a sacar Emu Sí, sí O mono Mono Pero mono ¿Por qué? Qué barbaridad Jordi A mí me llamaron Una vez Sucio simio de circo Lo proponemos también Jordi Disculpa Por darle un poco De periodismo a esto Estás midiendo 1,80 y pesando 72 kilos ¿No Jordi? Sí, sí, sí Correcto ¿Y cuándo va a cambiar eso? Espero que Cuando sea ya muy mayor Jordi Me he metido aquí A transfermarket.es Para ver tu valor de mercado Y estamos hablando De 6 millones de euros En el mercado Ahora mismo ¿No Jordi? Cuidado Pues no lo tenía controlado Pues 6 millones cuestas Si quieres pagar la cláusula No es contigo A tu programa Hostia, fichar a Jordi Para que venga aquí A sentarse de público Claro, claro Vamos a decírselo luego Con Gabela A ver si quieres Sontar pasta a la sede Hombre, 6 millones No sobrará 6 millones ¿Qué balón ahora Pararías en tu vida? Hostia La pregunta personal Qué pregunta profunda ¿Qué balón Te viene por la escuadra En la vida Que tú quisieras parar? Qué bonito Qué profundo Pues no sé Me has pillado ahí Invéntate algo Jordi Claro, tío Qué maldad Algo que se te ha muerto Un perro o algo Sí, lo que sea Hostia, pues no sé Pues eso No tengo ninguno Pero Ni mascota ni nada Un momento Jordi Es que estoy viendo aquí Tu valor de mercado Periodismo En los últimos años Desde 2010 Y ahora mismo Es que mira la gráfica Estás en tu momento Más alto de valor de mercado Pero con mucha diferencia ¿Pero qué haces tú En el Valladolid? Lo que haces para un penalti a Messi Mira Claro, pero En 2014 Cuando estabas en el Barça Costabas 3 millones Luego bajaste un poco Estuviste ahí en un millón Y desde mayo de 2018 Has subido como un covete Jordi Bueno, hay que decir Que en el Barça Pues no jugabas No entrenabas Claro Verás que no David Broncano Está a un traguito de acuarios De preguntarte Que cuánto ganas Ya, bueno Eso es cuando me invitas A tu programa No, porque Es en el otro negociado Es en el otro programa Bueno Jordi, que nosotros Lo que estamos abogando Es porque los fondos Dejen ya de gritar Esa cosa tan fea De Eh, cabrón ¿No? Claro Y queremos que vuelvan allá Que griten moderno Que griten moderno Exactamente ¿Tú cómo lo ves? Me parece muy bien La iniciativa es bonita Es profunda Y prefiero que me griten eso A cualquier otra cosa Pues hombre Vale Jordi Pues teniendo el beneplácito De un porterazo Que finaliza el contrato El 30 de junio de 2020 Atención Y que a día de hoy Cuesta más que Fabri Y que llago Herrerín Cuidado, eh Toma Herrerín Tanto Sevilla Tantas pollas In your fucking face Jordi, muchísimas gracias Un aplauso para Jordi Un aplauso Cuenta 6 millones de euros Tenemos un portero Tenemos un portero Tenemos un portero Tenemos un portero Se nos ha olvidado Hacer una oferta Por si quiere venir a Almurcia Qué agustia, ¿verdad? Ahora que somos accionistas Como accionistas del Murcia Vale, pues un aplauso Para el que queda Muchísimas gracias Seguid diciendo moderno Por favor Hola Buenas noches Aquí Don Juan Ignacio Repa La gente se asusta Juan Ignacio Tenemos de nuevo una problemática Sé que esto siempre es un problema para ti Pero claro Porque tú siempre vas lo último He invitado a gente Así que si fuera por mí Pero entiendes que luego Claro, yo entiendo que para ti es una putada Que siempre te digo Es que ya nos queda poco tiempo Claro, lo tuyo es lo último Porque claro, siempre es lo tuyo Lo gordo Pero hombre ¿Cuándo se puede hablar Con un portero de tercera final? ¿Cómo te vienes arriba Cuando ya has colgado? Cada vez ¿Cuándo tiene uno La oportunidad de hablar Con un portero Totalmente desconocido? Vamos a ver Pocas veces Pocas veces en la vida A ti te has jodido Que le has parado Perlante a Messi Vamos a ver Otro día te diría Guárdate lo de Lo de hoy para mañana Pero claro Es que creo que has traído invitado Claro Es que ese es el problema Además para un tema interesante ¿Pero cuánto llevamos de programa? Muchísimo O sea, ya nos hemos pasado 10 minutos ¿En serio? Pero bueno Pero por lo menos Para YouTube Sí que se mantiene El programa entero Aunque no entre Para la edición Que se emite A las 4 de la mañana Que a quién le importa También te digo A los invitados Que han sido tan amables De venir Esto no tuve en el plácito Para que en el programa de radio No, no, no Perdona, dime En el programa de radio En emisión analógica clásica En la puta sed En cuanto empiece tu edición Se acabe el programa Por supuesto ¿En seco? Por supuesto Sacrificame ¿Cómo? Cortado por una sierra eléctrica Aquí está mi pecho O sea que en cuanto yo te diga Está en demagoje Álex, apúntalo Que esto va a ayudar mucho Para la edición En cuanto yo diga Yo, don Juan Ignacio Del lado de Alemani ¿Das permiso? Doy permiso Para amputar mi sección De la emisión en analógico De la cadena sed De la emisión en analógico De la cadena sed Esto es un contrato ya Sí Y mi riñón Al doctor Cavadas Para que se lo ponga a Vidal Para que se lo ponga a Vidal Si en algún momento le hace falta Firmo con mi voz De Canario Ario Vale, Álex Pues en cuanto ha dicho Nacho Lo de Lo de Es que queda poco tiempo Cortas ahí en seco Es un corte de que cae un yunque Lo digo otra vez Para que lo pueda cuadrar mejor O no se falta Todo esto es tiempo Que estás quitando tus invitados Vale, vale, vale Tú lo puedes hacer esto, ¿no, Álex? Vale ¿De qué va lo de los invitados? ¿Qué es? Vamos a hablar de Twitter A bobellar ahora La verdad es que sí O sea que yo Twitter Muchas veces la sección la hago Con las cosas que previamente He puesto en Twitter Creo que vale la pena Reflexionar sobre Twitter Hay una gente Que acaba de hacer Un documental Sobre el tema Que se va a estrenar Próximamente en Movistar Y creo que es el momento De presentar A Alejandro A Beatriz Y Antonio Los creadores Del documental titulado Abro hilo Abro hilo Se titula Abro hilo Un fuerte aplauso para ellos Abro hilo Abro hilo Abro hilo ¿Os parece bien el trato? No saldremos a las 4 de la mañana Pero en Twitter se deja esto Alejandro ya vino con el juego Alejandro vino con el ladrillazo No me he enterado del trato ¿Cómo? Que no salís en la radio Salís solo en YouTube Saludos a los de iVox Bien ¿Os parece si podemos poner Un pequeño trailer Dura 30 segundos De documental Para abrir boca solo ¿Cómo conduce la entrevista? La entrevista Journalist Juanita Entraba en las salas de chat ¿Sale Berto? Con mi nombre Y era encantador Y fantástico Y era un tío maravilloso Entonces salía Y entraba con otro nick Que se llamaba Chorongo Y Chorongo era un auténtico hijo de puta Éramos Jekyll y Hyde Y entraba ahí a dinamitarlo todo Lo que luego se acabó llamando un troll Era lo que yo era como Chorongo Es muy divertido ser troll Es muy guay No se lo puedo censurar a nadie All right Imágenes de Twitter Yo me metí Abroilo Vale, perfecto Un aplauso para Abroilo Gracias Muy bien editado ¿Cuándo se estrena? Pues Abroilo se estrena este sábado En Cero de Movistar Vale Vaya cadena, eh Mejor canal del... A mí ha sido a lo mejor A lo mejor, eh Bravo, bravo ¿Sabes qué? Cuando yo me metí en Twitter Lo hice porque me dijeron Que había alguien haciéndose pasar por mí Y yo me metí por la curiosidad ¿Sabes quién? Pero ¿Tú sabes quién era? Yo sé quién te lo dijo ¿Quién fue? Pepe Colubi No ¿Quién me lo dijo? David Roncani ¿Ah, tú? ¿Te lo dije yo? Hostia, no me acordaba ¿En serio? Lo siento Lo siento España, eh Porque le metí en Twitter Claro ¿Y cuando me dijiste tú eso? Yo te mandé un SMS Hostia, no me acordaba Ni te conocía Pero te quería conocer Porque yo era tu fan Y entonces... ¿En serio? ¿No nos conocíamos aún? Yo creo que no Hostia Y entonces te mandé un SMS Alguien me dejó tu número Y te dije Juan Ignacio, hola, ¿qué tal? Soy un muchachito de Jaén Hostia, pero te juro que no me acordaba Te he visto actuar Hemos coincidido ahí en Paramount Y ahí alguien creo que se está haciendo pasar por ti Hostia, pues mira el monstruo que has creado Voy a buscarlo, eh Mientras no lo intento Yo me acuerdo de terminar actuaciones Y la gente ¿Qué guay eres? Que acabas de terminar la actuación Y ya me has contestado por Twitter Y no era yo Y entonces Era una persona que se hacía pasar por mí Pero no para trolear Era súper amable Con todo el mundo era Joder, muchas gracias Como tú eres Claro, en el fondo como soy yo Es verdad, en el fondo el tío es cierto Es que la gente amable tiene trolls bordes La gente como tú Pues tiene trolls amables Ah, claro En el fondo era Era por llevar la contraria Al fin y al cabo, ¿no? Pues... Es como intentan boicotar Botearte Claro Siendo súper guay Claro, claro ¿Cómo puedes joder a este tío? Siendo muy simpático Pero ellos no contaban Que en realidad soy yo Sweet Juan Ignacio Hostia, pues David Gracias por recordármelo No me acordaba que había sido tú Sí, te mandé un mensaje Pues yo me metí Con la curiosidad esa Y también Por eso le dije a Pepe Club y ahora Porque Pepe Club y me dijo Esto está divertido Métete aquí en Twitter Es que al principio era muy divertido Ahora ya no es tanto, ¿no? Sí, hombre A mí me sigue pareciendo divertido A mí me parece divertido Pero por lo visto al principio Pero la manera de divertirse Iba muy a saco Y ahora la gente se corta más Pero yo creo que ahí O sea, es como cuando Cuando vivía Franco En aquellos tiempos gloriosos Hostia La censura era más divertido Saltársela, ¿no? Y ser más sutil Y engañar a la gente Yo creo que Twitter Ahora está en ese momento Está en esa fase Y a los inteligentes Nos viene mejor A los que son la mierda Salgo para ti Salgo para ti Que como te he dicho antes Es la kriptonita de Twitter ¿Cómo que la kriptonita? Porque a ti te da todo igual Estamos todos ahí No, no hay que escribir esto Cuida con la que publicas Cuida con tal Y de repente tú eres Pero por ejemplo Yo tengo compañeros Que si hay gente Que les estrorea mucho O sea, personalmente Les hace mella Y yo realmente No me importa demasiado Yo hasta disfruto un poco Así que la gente La kriptonita Claro, pero es que yo me lo tomo A lo mejor Corregirme Pero yo por ejemplo En Facebook Yo no actúo como actúo en Twitter Porque yo creo que Facebook lo identifico más Con Juan Ignacio Delgado Alemani La familia Claro El hijo de Nuri y Javier El padre de Javier La casualidad O sea, yo identifico Facebook Por quien soy yo Y en cambio en Twitter Por ejemplo, yo en Facebook Nunca hubiera puesto Juan Echanove Hijo de puta Aquí había un Twitter Sería raro Porque tampoco Sería un Twitter No le iba a llegar Pero tú a la madre De Juan Echanove ¿Cómo fue que yo? Tú llegaste a contactar Con Juan Echanove Por Facebook Hablamos aquí En la vida moderna Yo pido disculpas Pero llegaste por Facebook Yo tenía mi contexto Mi contexto era Borracho con Twitter Eso lo explica todo De eso se habla en el documental también De cosas que ha hecho La gente borracha con Twitter Dejamos el misterio Ahora en serio Yo pido disculpas Porque sé que es una sobrada Pero no es Quiero decir No es justificarme decir Que cuando yo puse aquello A lo mejor yo tenía Dos mil seguidores O sea, yo puse aquello Y digo Yo acababa de empezar En Twitter Y yo ponía aquello Como diciendo ¿A quién le importa? Es verdad que luego No es el mismo contexto Tener más o menos seguidores A Pedro Sánchez Le pasó lo mismo también A Pedro Sánchez A Pedro Sánchez también le pasó ¿Qué le pasó? Pues que él ponía Hace mucho frío hoy Tenía a lo mejor Doscientos seguidores Y de repente Es el presidente Doscientos Y les conocía a todos Seguramente O sea, cuando empiezas Son tus amigos Cuando decía Ser malos colegas Claro Comiéndome una pizza cojonuda Exacto A dormir Ese es el primer tuit Que sale en el documental Claro Pedro Sánchez comiéndose la pizza Hombre, es que es buenísimo Es que Twitter se divide Entre la gente Que se lo toma en serio Y la gente Que se lo toma en broma Y pienso que La gente que se lo toma en broma Entra muy bien en ese teatrillo Eliges un personaje A través del cual Expresarte ahí Pero hay gente Que se lo toma en serio Y empieza a rebuscar En tu historial Los famosos Tuits antiguos Que vamos a ver Es que ¿Qué mierda es esa? Por eso no la he presentado ¿Qué culpa tengo yo Del gilipollas que era yo Hace cinco años? Claro Al final lo que está pasando Es que los de Twitter La gente que está en Twitter Y tiene muchos followers Se lo toma en serio Pero antes era gente Que se lo tomaba en broma Y hay que preguntarse Por ejemplo Un tío Hace un chiste malo De mal gusto Dí nombres James Gunn El director de Guardianes de la Galaxia Ah, que tuvo que dimitir Disney le despidió Por unos chistes Que había escrito Hace 8 o 10 años ¿Quién hace más daño? Un tío que hace un chiste malo Que tiene mil followers O 10 años después Un tío que se pone a rebuscar Coge esos chistes Y los lleva a un medio de comunicación No les desideas No, pero bueno No reflexiones sobre esto Claro, pero tú estás escribiendo Para los 200 seguidores Que te ríen las gracias Exacto Pero si ese tweet Lo quitas de contexto Y lo pones en el informativo De Televisión Española O sea, ya queda ridículo O sea, es muy fácil descontextualizar Porque lo que tú decías Alguien, por ejemplo En un bar Viendo un partido de fútbol Puede decir Ábrito hijo de puta Y a nadie le parece mal eso Pero si a alguien en Twitter No, de verdad No te puede parecer mal Pero claro, el contexto Te va a pasar el calentón y fuera Pero claro, si lo escribes Parece que si escribes algo Lo sacas una semana después Parece que eso tiene una patente De, no sé Como para darle más Poco pantalla azul Quiero decir que al escribir algo Parece que eso ya tiene que ir a misa Simplemente porque está escrito Oye, pues cuidado El Twitter de audio Podríamos investigar por ahí Claro El Twitter solo de audio Con tinta de limón Se llama Spotify Tienen hasta 10 minutos De duración el tweet Se puede poner, ¿no? ¿En serio? No, no, Spotify Porque puedes escuchar audios Pero el rollo es que Hay un contexto Que la gente que viene Por ejemplo Tú te metes en Twitter Y lo puedes flipar mucho Si nunca te has metido en Twitter Sí, por supuesto Pero la gente que tiene ya Que se sabe de ese Bueno, ni que fuera una ciencia Pero la gente que está acostumbrada a hacerlo No le parece mal A mí, por ejemplo No me parece mal Que la gente se trolee a saco Realmente no me lo tomo en serio yo Lo malo es que ese troleo a saco Y ese mood de Twitter Está un poquito saliendo fuera Y ya nos odiamos en todas partes Y nos tomamos en serio Todo en todas partes Pero eso es lo bonito Nos luchamos Sí Bueno, ¿por qué no? Para ti que te da igual Claro Hay casos muy flagrantes De eso, por ejemplo Gabriel Rufián Cuando le entrevista a alguien Él está hablando Y él tuitea Todo el rato Sí, sí Está como en Twitter Todo el rato Si le entrevista a Ana Rosa Está como dando fascas Todo el rato Que funcionan mucho mejor Leídos Que en oral Claro, porque en Twitter Pues debe ser el contexto La heroína y no sé qué Pero luego hay que ser Muy buen actor Para interpretarlos Con Ana Rosa delante O sea, él hace Pero usted ha cambiado La historia de la televisión en eso Porque quiero decir Hasta hace poco no existía esa O sea, Rufián hace un poco Lo que hacemos todos Que es que vemos la tele Con el móvil en la mano Y nos ponemos a criticar A los hijos tróspidos O todas estas cosas Y nosotros lo que hemos hecho En el documental Idea de Antonio Fue Vea y yo Nos pusimos a A investigar Todo Twitter Lo que has dicho tú antes Que es terrible Pues eso Exactamente mi trabajo Y cuando hablas tú Cuando habla Colubi Berto, los entrevistados Os van a salir tuits viejos ¿En serio? ¿Qué hijos de puta? No, no Pero apoyando lo que decís O sea, es un complemento Es un complemento Tú hablas del tuit de De Juan Echano De Juan Echano De Albert Rivera O sea, todas estas historias El que a Albert Rivera Le dio a Me Gusta Exacto Pues sale el tuit Te la pongo, te la pongo Albert Y lo que hemos hecho Ha sido eso Poner, poner, poner Que hemos hecho la triple pantalla Ah, vale, vale O sea, yo voy hablando O sea, tú vas a poder ver el documental Te vamos a ver a ti hablar Vamos a ver el tuit Que tú hiciste Que estás mencionando en ese momento Y al ver, pues la gente estará Con su móvil Somos muy modernos también Muy modernos Modernos Y la tesis del documental ¿Cuál es? La tesis del documental Si es que la hay Lo que tendríamos hacer Con el documental Es reflejar como Twitter En España Se ha valido del humor Para evolucionar Y como muchas personas Que no debían de ser serias Y tomarse Twitter En serio Se lo toman en serio Lo han tomado en su favor Han tenido que meterse En el mundo del humor Como por ejemplo El mejor ejemplo que tenemos En el documental Es la cuenta de policía Policía Como el humor en Twitter Lo ha reventado tanto Que cuentas oficiales Gente seria Ha tenido que adoptar El lenguaje de Twitter Para poder triunfar Entre los tuiteros Porque Izquierda olvida Efectivamente Entonces tenemos el caso De policía Que fue como la primera cuenta Yo creo que en España De repente hizo un chiste Y la primera cuenta Quiero decir Serial Oficial Sí, policía tiene Tres millones de followers Se nos olvida Tres millones Y el FBI En Estados Unidos Tiene dos millones La tesis del documental Somos muy absurdos Por los chistes Por los chistes Que no nos la traíamos pensada Se podría resumir En cómo la sociedad española Influye en Twitter En el hecho de convertir Twitter En patio de colegio De chistes y peleas Y cómo Twitter Luego ha repercutido En la sociedad española En la manera en que consumimos En que vemos tele En que nos expresamos En que se hace política Por ahí iría Como se nota Quién es la lista Y cobro menos Depende de la gente Por ejemplo Yo también puse David Bowie Hijo de puta Pero él no lo pudo leer Por lo que fuera No, no Él vivía en esa época Ah, vale Pero bueno Decidió amablemente Morir Se fue a la tumba Como un señor No No quiso responderme Porque no quiso ponerse A mi altura En cambio En cambio Ahora está más abajo Sí Bueno Pues muy bien Perfecto Vamos a hacer chistes Sobre David Bowie Sobre Prince Ni que esto fuera Twitter Vamos a enseñarle Twitter A la gente Cómo es Twitter Realmente es esto Básicamente En radio ya ha cortado Pero YouTube Tiene un límite también De Hostia David Broncano Por primera vez En lo que llamamos De vida moderna Gira hacia mí La pantalla del ordenador Para marcarte el tiempo Como diciendo Esto lo ha puesto Alex Esto no lo he puesto yo Vale Yo solo te estoy Tú me has puesto el tiempo Vamos 50 minutos Y Alex Y Alex me ha puesto Nacho Ya vale Torro Alex ha quedado Fíjate Yo me he desentendido Porque al ser hoy periodista Hacer un caso de Jordania Pero fíjate Que desdoblamiento O sea Yo estoy Cuando hay que Ser histriónico Me pongo histriónico Cuando hay que Informar A la cucamona Me pongo a la cucamona Pero cuando hay que divulgar ¿Eh? Claro Sales citando filósofos En el puto documental ¿En serio? Sí ¿Cuándo hice yo eso? Hablas de ver tan raro Igual todavía sigue Tristeando el que se hacía Pasar por mí Igual no es cosa tuya ¿Te imaginas que lo contactamos A él? Y sale El falso Ignatius En el documental Me va listo Porque realmente Yo creo que tu parte Es una de las más inteligentes En el sentido Es que siempre pasa eso De teorizar sobre Twitter No hablar solo Sobre la experiencia Que hemos tenido en Twitter Mira señor Mayor Jugando con No, no estamos ya Estoy en Twitter ¿Y qué hay? Fin de la promoción Si queréis ver a Ignatius El sábado Día 23F Sí A las 9 de la noche En Movistar Plus ¿Cómo? En Prime Time El 23F es estupendo Para tuitear también Sí Es muy buen día Lo que nos va a costar Es posicionar el hashtag Porque ya sabemos Cuáles van a estar arriba Uy Gracias por venir hoy Para informarnos Sobre el mundo de Twitter Muchas gracias a vosotros Un aplauso a Abro Ili Un aplauso para Ignatius Farrai Que ha sido la vida moderna Muchas gracias a todos por venir Un aplauso para Alex Pinacho Vea Foro ¡Bravo! Pablo Palacios Oque Pinado Miguel Maldonado Miguel Maldonado Y Facu Díaz ahí ¡El filial! ¡Hasta luego!